¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Bueno, más bien estos tres días, que hoy ya es jueves, viernes, sábado. El sábado tenemos unos 15 años y les quiero grabar así. Más o menos como de que lo que vamos a hacer. Mi primera vuelta son las uñas, que ya fui a dejar a mi hermana aquí y yo vine a estacionar el carro, entonces vamos a ir a ver. Y no tengo ni idea cómo me las voy a poner, pero quiero algo sencillo que le quede a mi vestido. Y también vamos a ir a recoger mi vestido ahorita, entonces se los quiero enseñar, está súper padre. Creo que me lo voy a medir para ver si me lo ajustan o algo así, entonces vamos a ir caminando. Aquí ando en el centro, les voy a enseñar la catedral, aquí está atrás. Y pues así, entonces tengo que ir por el ticket del estacionamiento, que está bien caro. O sea, va a ser como una hora mi hermana de uñas, una hora yo después, porque es la misma muchacha que nos atiende. Entonces van a ser como unos 50 pesos de estacionamiento. Aquí andamos en el centro y el ticket. Gracias. Aquí está. Ahora vámonos caminando. Ya me puse el comprobocas porque obviamente que aquí en el centro hay muchísima gente. Aquí encontré a mi hermana, que se perdió en llegar. Tardó como 20 minutos, pero aquí ya está. ¿Cómo te la vas a poner, Ana? Así, yo volvaba, es como si te usan lo ahorita. Ajá. Pero de un solo color. ¿De qué color? ¿Nudo o algo así? Ajá, nudo. Básica. Porque le quedé muy vestido. No, pues. Ahora no te voy a hacer batallar tanto, van a estar sencillas. ¿Cómo no las quiero que me dibujes algo? Un paisaje quiero, por favor. ¿Puedes poner mi mía? ¿Cómo te las vas a poner tú? Las quiero negras y así ovaladas también. ¿Negras? ¿Negras lisas? Negras, medio lisas. Medio lisas. Medio lisas. Pero no es tan complicado, según yo. Según yo. Ahorita se las voy a enseñar. Aprovechando que tengo tiempo, me voy a quitar el bigote. Que tengo mucho hilo. Y los pelitos de aquí. No está tan lejos, ya vamos por allá. Este es el local donde me saco la ceja con hilo. Es el local 501. La verdad he venido dos veces, pero sí la sacan bien. Y pues obviamente duele. Les voy a ser sinceras. Pero pues está bien. Y aparte estoy cerca de donde me pongo las uñas. Está como por este pasillo, la mochita de las uñas y para allá. O sea, camino súper poquito. Más que ahorita sí hay gente y nada más está una mochita que tiene. Entonces aquí voy a tener que esperar un ratito. Me voy preparando mentalmente para el dolor. Porque aunque no quieran, se me salen las lágrimas. La verdad. Ahorita van a ver. Y ya terminé. Miren. Si me nota la diferencia, siento. Así como nos limpian. Estamos abiertos. Ya sé. Y Lana que cayó. Dieta ya para qué si es el sábado a la fiesta. Piensa que le va a funcionar una dieta de tres días. Vean. Y el bigote también. Y de aquí para abajo, como les dije, la verdad, me olió bastante. La lágrima ya se me escurrió hasta aquí, hasta el cuello. Pero valió la pena. Porque siento la cara como bien lisita también cuando me lo hacen. Entonces, bien. Y pues la frente y la ceja no me la hice porque, o sea, no tengo ni un pelo en la ceja. O sea, casi no me crece. Y en la frente pues tampoco. Mi mayor problema es esto y pues el bigote que siempre me crece. Bien. Me tardé tanto que Lana ya iba a terminar con sus uñas y ahorita ya sigo yo. Vean, estas son las uñas que me quiero poner así, balitas negras y con esto. Pero más ovaladas, menos puntiuda. Y no le gusté ni a mi hermana, ni a la muchacha que me las va a poner. Entonces ya me hicieron dudar. Pero aquí tengo todas las ideas. Pero es que las quiero negras por mi vestido. Ahorita que vaya por él la van a ver. O apenas que decían azules, pero ya va a ser mucho azul. Ajá, es mucho azul. Sí. Esas también están padres, pero no sé. Cafés como que no. Así quedaron las uñas de mi hermana. Bonitas, sencillas. Cute, cute, cute. Resultado final de las uñas. Vean que hermosas. Enseñan las uñas a no también. Son igual, mismo estilo, pero yo negras y lana beige. Ya nos vamos a recoger los vestidos. Aquí estamos en una parte muy popular de Culiacán. Que siempre sale en todas las series. Aquí sale la reina y suena. Siempre sale en todas las series. Esta es la famosa calle. Parecemos turistas. Parecemos turistas, ya sé. Se nos va a pasar el verde. Ya sé. Esperando cruzar la calle. Culiacán, nunca nos hemos tomado una foto aquí. Siempre he querido una. Siempre he querido una. Agarramos Starbucks antes de venir aquí a los vestidos. Ya llegamos. Yo agarré uno que se llama Berry y Buscus. Así se escribe, y Buscus. Benty y la verdad nunca lo he probado, pero está muy bueno. Un día de calor, está perfecto. Y mi hermana agarró, ¿cuál agarraste tú? Un Violet. Un Violet. Violet Drink, algo así se llama. Parece parecido al Pink Drink y sabe muy parecido, pero ese es un poquito más acidito. Y también es refresher y estaban al 2x1, así que pues aprovechemos la oferta. Muy bien. Ya nos vamos a bajar a los vestidos. Let's go. Venimos aquí hace como un mes, yo creo. Hace un mes empezamos la búsqueda y encontramos aquí. Y pues ahorita venimos otra vez ya. Y nos vamos a volver a medir a ver qué tal. No, creo que no nos quede. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Quién está bien? Sí, por favor. Buenas tardes. ¿Viene por vestido? Sí. ¿Cuáles son? Es uno azul y uno negro y este que está aquí, ¿verdad? Sí. Sí, es este. Y el mío es uno azul. Es azul que está allá. Ah, sí, ese. Ese es. Pero no los queremos medir. Ah, ok. A ver qué tal. Hace como un mes que venimos. Ahorita ya no se lo puede hacer ningún ajuste, de casualidad. No, pero o sea, por si acaso, pues. ¿Cuándo es la fiesta? ¿El sábado? El sábado. Si ocupan alguna cosa, ¿verdad que venís mañana? No, mañana no. No vamos a estar. Pero. No, pero mañana salimos. Ah, ok. No, más de un día. A ver, bueno. Pero o sea, lo mejor y sí podemos hacer. Si no me queda bien, sí. ¿Tú te lo mediste ya? Sí. ¿Y cómo te quedó? Bien, pero me da miedo. Ah, a ver, voy a medírtelo. Pásalo. Vean este vestido, pero falta la cola. Se ve un chiquito, pero ahorita que lo vean puesto, van a ver. Ya primero me dedé el tuyo y ya se los enseñé. Vean, estos son los vestidos. Ahí está el mío. Y luego viene con cola. Se puede quitar. Pero siento que se ve mejor con el cinto y todo. Y es con una manga así, la otra no. Y el de mi hermana es este. Es todo pegado y como con cola. Mira, pues ahí bien bonito. Ya imaginen con peinado y todo. Ok, pues listo. Ya terminamos con los vestidos. Hoy es jueves y yo creo que nos vemos hasta el sábado. Que vayamos a maquillarnos y a peinarnos. Y estoy muy emocionada porque escogí un maquillaje. Bueno, tengo en mente un maquillaje que está súper bonito, que es así tipo foxy eyes. Y peinado, no tengo ni idea. Pero yo creo que va a ser suelto. Suelto, pero siempre traigo el pelo suelto. Entonces quiero algo diferente. Lo voy a pensar. De aquí al sábado, todavía tengo tiempo. Entonces nos vemos hasta el sábado. Bye. Hello, ya es sábado. Venimos súper tarde. Puse una mascarilla. Y siento que se me va a caer. O sea, vengo manejando y vamos bien tarde ya. Estoy estresada. Son las... ¿Qué hora es, Ana? 3.52. 3.52. Primero tengo que ir a mi hermana porque no nos vamos a maquillar en el mismo lugar ni peinar. Entonces sí, me voy a dejar a mi hermana. Las dos tenemos la cita a las 4. Y estoy estresada. Ya estoy ya estresada. Ok. Voy a manejar súper rápido así que... Ahorita hay que llegue el sábado. Ok, ya llegamos. De aquí se va a encargar del video la Ana. Ok, ya llegué. Ya me quité la mascarilla solo. Quiero aprovechar bien como el líquido. La verdad. Antes yo decía no sirven para nada las mascarillas. Entonces, pero se los juro que sí. Si tienen un evento, pónganselo. Pero una media hora antes. No le hagan como yo. Lo que quería decir a mí. Y ya me agarraron a las prisas. Entonces, pues ya me voy a bajar y nos vemos adentro. Y llegamos. Nos vemos en dos horas ahora ya que me arreglan. Ya salí. Este es el resultado final de... Ay, pero aquí no se aprecia tanto. La verdad, en persona siento que me veo bonita. Me veo bonita. Y pues así. La verdad que me gustó. Y el peinado también. Y de aquí traigo súper así de que... Foxy ahí me hicieron. Pero bien, bien marcado. Entonces me encantó. Que estaba súper estresada. Les cuento que estaba súper estresada. Porque iba tarde. Y aparte, me atendieron media hora tarde. Entonces estaba como que... ¡Ah! Y pues ya. Pero ya. Y todavía no había el tiempo de grabarles, ¿no? Pero pues obviamente. Y ya ahorita voy a ir por mi hermana. A ver cómo la dejaron ya. ¡Wow! ¿Te gustó? ¿Sí? ¿A ti no? No tan mucho. ¿Por qué no? No sé. No me gustó. Siento que me hubieran maquillado mejor yo. ¿En serio? Mira, te voy a enseñar una foto con... Se la envió a mi mamá y me puso. Eso significa que le gustó. ¿Sí? ¿Se ve bien? A veces no sé que se ve bien. No sé. Luego no me hicieron con tuve en la nariz. ¡Ay, no! Bueno, vámonos. Porque es tarde. Nos vamos a poner vestidos. Resultado final. Ahora sí ya lo pueden ver. Y contemplarme. Vean. Les voy a enseñar mejor aquí. Esta. ¿Qué les parece el vestido? A mí me encantó, os lo juro. Y luego trae esta cola aquí. A ver, tú, Ana. A ver, tú, Ana. ¡Vamos a dormir! ¡Suscríbete! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! como las 76 y ya pues esto fue todo por el vídeo del día de hoy así que nos dejo porque ya vamos a comer y tenemos mucha hambre